Estudió matemáticas pero siempre le gustó la electrónica. Llegaron las motos eléctricas a las tunas y a este joven se le ocurrió crear su propio taller hace unos 7 años. Hoy Antonio Brizuela es el director general de Durcal, un emprendimiento especializado en el mantenimiento y reparación de vehículos automotores que se abre paso como nuevo actor económico de la provincia, convertido ahora en MIPIME. Prestamos los servicios de mantenimiento y reparación, prestamos servicios de transportación de personas, transportación de domicilio de carga, tenemos tiendas de venta de partes y piezas, automotrices y pintura y chapistería. Esta actividad cada día tiene más demanda. En la calle Martí 175 en la ciudad de las Tunas tiene ahora este joven su taller con todas las condiciones. Como éramos trabajadores por Cantor Profa estamos limitados a dos licencias operativas. Estábamos con un taller de mantenimiento y teníamos entrega a domicilio. Al crear las MIPIME nos brindamos más servicios, aumentamos los servicios ya como decía anteriormente. Tenemos alrededor de 16 trabajadores. La mayoría de la edad son de 33 años. Somos jóvenes todos. El ambiente del taller es agradable. El pequeño colectivo lo ha decorado de forma funcional y los clientes se sienten cómodos y bien atendidos. Es buena atención. Tengo seguridad en lo que estoy haciendo y me siento cómoda porque veo que también los precios son los más asequibles. Porque en la calle el mercado está muy amplio y aquí hay seguridad, hay buen precio y me siento cómoda. Si alguna moto eléctrica se rompe en cualquier sitio de la ciudad, tienen la opción de que el cliente llama por teléfono y ellos van hasta el lugar. Y si no puede resolver allí mismo, la remolcan hasta el taller y sale caminando nuevamente. Los precios es oferta y demanda, según la Gaceta 94, pero nosotros siempre trabajamos al precio mínimo que existe en el mercado. Para eso hicimos un estudio de mercado, lo que están cobrando actualmente y siempre bajamos un 10%. La transparencia y confianza son banderas en Durcal, un referente entre las micros, pequeñas y medianas empresas que se erigen como nuevos actores económicos en esta oriental provincia. Julián Velásquez, LTV Noticias.